¿Es otra? ¿Por qué es otra? ¿Y qué color tienes ahí? Oh, están todos entreverados de esos colores. Tienes que verlo de abajo. Ahí está bien. Este sí. ¡Ah, amigo! Hola, mira esto, que es un desastre. Pobre, está todo desarmado. Está enfermo. Está enfermo. Sí, pobrecito. Está duro de arcilla. ¿Viste?